Hoy es un día que le dedicamos a la sensibilización que debemos tener las mujeres para una conciencia sobre la importancia del cáncer de mama. La salud está en nuestras manos y nosotros como servicios de salud solamente acercamos a algunos medios como son los mastógrafos y también a sus unidades de salud recordar la importancia de la autoexploración de mama. No quiero que de verdad hoy se vayan sin que le regalen un minuto de su tiempo para pasar a nuestro mastógrafo o invitar a las compañeras si no lo han hecho. Recuerden que estas mastografías van dirigidas para mujeres mayores de 40 años y de verdad yo sé que tienen mucho su cuerpo por eso están aquí entonces también regálenle un minutito a sus senos para que podamos evitar alguna complicación mayor y pues bueno no les quitamos más tiempo cualquier otra duda si no puede ser hoy de manera continua tenemos este mastógrafo y por favor inviten a más conocidos pruebas de tamizaje también que es muy oportuno también tenemos las tomas de citología para el cáncer séptico uterino todas las pruebas son totalmente gratuitas y garantizamos la calidad de los resultados así que por favor pueden tener confianza en servicios de salud de Morelos estamos para ayudarles, para servirles y no hay nadie como ustedes para preocuparse por su situación les agradecemos, esperamos poder continuar con este arduo trabajo por la salud de las mujeres y hombres no olviden de menor proporción pero también a los hombres pueden dar al cáncer de mamá y también fallecen con cáncer de mamá entonces preocupense por ustedes, por sus esposas, sus amigas, sus vecinas, sus hijas todas son más importantes, hay que quererles muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!